Apple presentó sus nuevos modelos iPhone 8 y iPhone 8 Plus de 4.7 y 5.5 pulgadas con el nuevo procesador A11 biónico hecho con aluminio aeroespacial, recarga inalámbrica y ensamblaje microscópico para hacerlo reciente al agua y al aire. En la última década hemos empujado innovación tras innovación, trayéndonos al momento en que podemos crear aparatos más inteligentes, más capaces y más creativos que nunca antes, dijo el presidente de Apple, Tim Cook. El nuevo procesador es capaz de tramitar 4.3 mil millones de operaciones por segundo, lo que representa un incremento de la velocidad de procesamiento en 70% en comparación con la generación previa, además de contar con un chip de imágenes con velocidad similar. Para los jugadores, el procesador hará posible la nueva generación de aplicaciones de realidad aumentada donde los juegos o las imágenes incluirán información contextual. Las cámaras fueron actualizadas con sensores de 12 megapíxeles y en el caso de la versión iPhone 8 Plus, dos lentes, uno de gran angular y uno de telefoto, el segundo de los cuales podrá usarse en modo retrato, capaz de desenfocar el fondo y mantener en foco la figura principal. El iPhone 8 tendrá un costo a partir de 699 dólares según la configuración de 64 o 256 gigabytes y el iPhone 8 Plus a partir de 799 dólares. Ambos estarán disponibles a partir del 22 de septiembre y podrán ser ordenados una semana antes. Notimex.